¿Qué es el subcoreano? Que está revolucionando la visión del mundo y el COVID sobre todo. Y para él, que Han debe algunos conceptos particularmente útiles para entender nuestra época, entre otros lo de la sociedad del cansancio, el sujeto de rendimiento y la idea de positividad como una característica fundamental de nuestras sociedades. Para Han vivimos en un infierno de lo igual, en donde el afán de la efectividad y optimización hace que todo tienda a parecerse. Es decir, este pensador de estos tiempos esgrime algunos elementos sobre superioridad de la respuesta de los gobiernos asiáticos frente a la epidemia en comparación con los gobiernos de Europa, que se explica, según Han, por el uso de que han dado estos al Big Data. El Big Data, esto es el enorme cúmulo de datos e información que proviene sobre todo el uso de los teléfonos inteligentes. La tarjeta de crédito, el Internet en general, lo cual ha permitido rastrear con un detalle inusitado los movimientos de personas contagiadas del COVID en riesgo de contagio. Según el filósofo, esta estrategia sería impensable en los países europeos, donde las ideas de privacidad, intimidad e individualidad se combinan para crear una gran resistencia social al uso de los datos personales. Al parecer, el Big Data resulta más eficaz para combatir el virus que los absurdos cierres de fronteras que en estos momentos se están efectuando en Europa, dice continuamente el filósofo. Oiganme esto, y estamos hablando de que hoy es más relevante los datos de mortalidad con los que se acomete desde el gobierno cualquier tipo de plan. Para sugestionar al pueblo en un miedo, que si bien es cierto no desconocemos que existe el virus porque existe, pero no nos pueden seguir condicionando como lo pretende nuestro compañero cuando habla de que la República Dominicana caiga en una crisis producto del COVID, donde el mismo gobierno de forma absurda y contradictoria planteó la desescalada haciendo una especie de mutis de su plan de extensión de periodo de excepción, el cual está sometiéndonos a múltiples limitantes violadoras de nuestra propia constitución y de nuestros derechos fundamentales y hacen que se convierta en una existencia de miedo. Tengamos mayor grado de miedo, es lo que se procura, sujeción limitante. Tengamos mayor grado de miedo, es lo que se inculcando una experiencia de miedo, de muerte, de terror, intimidando al votante para el próximo 5 de julio. Es clarísimo. La manipulación que está ejerciendo el gobierno, utilizando los mismos esquemas de manipulación con que se trajo el COVID a la República Dominicana por las experiencias de China, la cual no le ha ido tan mal, y cuyos muertos oscilan entre 80 y 85 años, al punto que Estados Unidos, Europa, quitaron ventiladores a personas que ya estaban en los finales, no porque tuvieran la certeza de que no se salvarían, sino que propiciaron de que se murieran y se le diera asistencia a los más jóvenes. Es de verdad que no están, que tenemos el COVID, que no están manipulando para que tengamos miedo. Cada quien es responsable de sus actos. Pero producir una crisis política de quienes, desde que se dieron cuenta que constitucionalmente en el 15, cuando ellos hicieron la reforma motrenca a una constitución que apenas tenía cinco años de existencia, y que el presidente Medina no podía por constitución y por sensatez política del mismo que la produjo, que fue el propio Medina. Y luego en el 20 se va a enfrentar a que él no puede, porque su propia reforma lo limita. Queriendo desconocer, el país ha vivido momentos de trastornos. Ha hecho creer que él se conformó con que no iba y puso a correr en su partido. Lo que era el entusiasmo de una serie de personas que se creen que pueden alcanzar la presidencia, y ahí le llamaron los delfines, tomando la historia de la antigua Europa, donde el monarca promovía a uno de los más cercanos y el pueblo lo veía como tal, para que lo sustituyera, con excepción de aquellos que tenían hijos. Y finalmente, le da el salpazo a su propia gente, que lo mandó a competir, y le coloca a un candidato que es el más maniable, más manejable, y el que ha demostrado ser, tener ausencia total de lo que es política y de lo que es administrar. Es lo que sí sabe, que si está cerca de quien le facilita un contrato, de que algo está a 10 y se puede vender a 100, y el Estado lo paga porque la gestión de cobros se hace, ese es un fenómeno de la naturaleza económica del país. Entonces, señores, no permitamos que la tragedia mental y política de un grupo nos empuje a creerle lo que no han podido desmontar, que es la desescalada, aunque la hayan dicho anoche que no la iban a continuar. No porque tengamos ese grado de muerte, como dice Yaryan en el mundo, porque la India no es República Dominicana. No, que digo yo, no. Bueno, estamos dándole más participación a las, a la, a la información de miedo que a las informaciones de lo bien llevado que hemos tenido el COVID en la República Dominicana. ¿Por qué? No le interesa ni siquiera. Se me quedó México. No, no le interesa siquiera aparecer como buenos gestores. Prefieren dejarse ver como que el COVID lo está venciendo y está regresando para atrás. Mientras tanto, estamos llevando una vida normal y nos van a sujetar. Pero hoy ya tenemos en los medios que ha dado curso el amparo por este último plazo o extensión de forma ilegal o no ilegal con violaciones a la Constitución y a la propia ley de excepción de la República Dominicana. Entre otras cosas, el presidente Medina ha sido citado vía, vía notario porque los alguaciles no están operando y el amparo se está llevando a cabo en el TCE. Precisamente para determinar si está correcto o no este nuevo periodo al cual ellos se están devolviendo y están pretendiendo justificar el estado de excepción con miedo. ¿Para qué? Para que no haya elecciones el 5. De hecho, Yardyán ha planteado que no debe haber elecciones. Pero yo le digo, no temáis dominicano. Nosotros hemos sabido llevar la crisis individualmente y colectivamente porque lo está demostrando los tiempos. Van a tener que echar para atrás todo. ¿Es salud o es plan estratégico de políticas? Estratégica de un grupo. Los trastornos que no han sometido a esta gente son múltiples. Empiecen a revisarlo. Y no ha dejado de ser candidato el presidente porque él dijo en su discurso que él iba a ganar con la transfiguración de un candidato que lo es el el candidato oficialista. Bien, gracias Francis por el comentario. Tenemos una llamada ahí en la línea. Buenos días. Buenos días. Hola. Adelante. Bendiciones. Me hable el candidato de la Caceruta 2. Yo entiendo que si los estados, tú pudieras demandarlo por someterte a un extrae innecesario, le dejamos una candidatura dominicana. Pero es que no se entendió esa parte. Hay personas que tienen desde el 15 de marzo en su casa sin cobrar un peso y no calificaron ni para ti, ni para mí, ni para fase 1, ni para fase 2 porque son personal de salud. Salgan a investigarlo. Ya tú no puedes decirle a la población que está comenzando a liberarte que se tranque. El estrés ha matado más dominicano que el mismo coronavirus. ¿Y de quién ha sido la culpa de todas esas muertes que le atacan a un virus? A un mal manejo de enfermedades por desconocimiento, ignorancia y un propósito desde el principio. ¿Por qué? Porque los virus se atacan. Si yo no trato el coronavirus, no se sana el paciente. Si tú no quitas la tos, vas a toser y vas a regar virus. Y todo el que esté a tu alrededor se va a contagiar. ¿Qué mandaron la OMS, Ministro de Salud Pública a nivel mundial? A no tratar a los pacientes de coronavirus. A dejar evolucionar la enfermedad. A que a los diabéticos dejaran de tratarlo. A que el intenso dejaran de beber inhibidores de la ECA. Todo lo que se manejó de coronavirus desde la OMS, desde el principio, fue mentira. Hoy quieren que dejemos de usar la macarilla. ¿Para qué? Para decir que el virus se está atacando más que la irresponsabilidad de los seres humanos. No. Pero, un momentito, un momentito, amiga. ¿Dónde han mandado a no usar macarilla? Mi amor, la OMS dice que la macarilla solo es necesaria. Si hay una persona estornudando sustituyendo, busca lo que lo publicó. Sí, pero eso es la OMS. Sí, cariño, pero la OMS es la que indica la medida. Pero si usted se fija, las autoridades dominicanas. Estoy entiendo mal. Escuche, para que, para, para, para que no, para que no distorsionemos al televidente. Ella tiene conocimiento de lo que está diciendo. Y yo también. Y yo también. ¿Qué? ¿Cuál fue el llamado? Fácil, pero perdió un momentito. Ya, ya, ya. Yo soy médico, ya, ya. No importa que usted sea médico. Entienda. Ayer el llamado del gobierno fue al uso obligatorio. O sea, olvídese de la OMS. Que nosotros somos, somos, somos un país soberano. La OMS salió en una foto con un grupo de compañeros de encima, cariño. Usted no está informada. Usted no vio qué fue lo que se hizo. Un anuncio de cómo, de esto está correcto y lo que no está correcto. Se supone que él debe ser la, la mano que tiene. Es el procedimiento. Pero, consígame ese anuncio, Giovanni. De una manera, tú no puedes decirle mañana a tu hijo que no haga algo que tú estás haciendo hoy. Él te está viendo. Mi amor, el ejemplo se predica, cariño. Entonces, no, no crea que uno es estúpido, mi amor. Es que, es que usted no está entendiendo. Es que usted no está entendiendo. No, mi amor. Escúchame. Me está diciendo. Su punto de vista es. Claro, pero me está hablando de que la OMS dijo que no usa la mascarilla. En principio. Cuando aquí el Estado, el gobierno, el gobierno dijo, usen mascarilla de manera obligatoria. Ahora, sería interesante ver cuántas mascarillas el gobierno ha adquirido y cuántas ha entregado a la población. Pero que ese no es el tema, Francis. Bueno, pero si tú tienes una aplicación de que use la mascarilla y tú no le proporcionas a la población la mascarilla. ¿En qué país le han dado mascarilla a todo el mundo? China. ¿Tú estás seguro? Claro. ¿Tú estás seguro? Claro. ¿A que tú no investigabas nada de China? ¿A que tú no investigabas? Bueno, ya, ya. Búscame ahí ahora mismo. Espérate, espérate, espérate. Que todo aguanta. Búscame ahí la información. ¿A que China tiene 100 contagios? Pero 100 contagios a un millón, a un millón, a mil millones de ambulantes. ¿Qué significa eso? Están cerrando de nuevo en Pekín. Óyeme. En Pekín. Óyeme. Eh, cerrando de nuevo. Calculate cuánto. Cerraron. Óyeme. China está cerrando donde está instalando cámaras y donde está manipulando. No, está cerrando porque hubo un rebrote. China es un gobierno totalitario. No es liberal. Hubo un rebrote. No hay democracia. Óyeme, China no es democrática. Lo que pasa es que aquí todo lo que... Ahí lo están manipulando. Hubo un rebrote en China. Yo acabo de dar unos datos. Después de que estaban cero, hubo un rebrote de 100 infectados. Sí. Y tuvieron que cerrar... ¿Qué significa para China 100 infectados? ¿Qué importa? Es lo que tú tienes que... No, no, no. No me venga con eso. Oye, esta vaina. Es un rebrote. No es rebrote. No es rebrote. No es rebrote. Tiene que haber mil y pico de infectados para que haya rebote. Hay una llamada. Para que pueda haber un rebrote. Búscalo. De una sociedad. Búscalo titulares. Que tiene 1.400 millones de gente. Cerraron un mercado importantísimo de Pekín. Tiene que informarte, Francis. No, pero eso no es real. Eso es una manipulación. Ah, una manipulación. Claro. Búscalo titulares, Juani. Búscalo titulares. Más cámaras. Y están manipulando a la población. Pero por Dios. La OMS ayer dijo que había preocupación por eso. Nosotros no podemos venir aquí a decir las cosas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero sabemos que eso no es más que... Tiene que informarte. No, yo estoy informado. Tiene que leer. Yo estoy informado. Tiene que leer. No es verdad que tú has leído más que yo en esta vida. Yo no sé. Por el A y por carrera. Yo no sé. No me vengas tú a mí. Yo no sé. Oye, me estamos en esto. No vengas a denotar a compañeros aquí. No, no. Te estoy diciendo que tú estás hablando. Tú estás equivocado. Tú me estás diciendo a mí que no es de golpe en Chile. Tú estás equivocado y estás manipulando. No, dame los titulares. Tú estás manipulando. Eso es manipulación. Esa es tu percepción. No, esa es manipulación suya. Te estás manipulando. Este país está manipulando. De mañana.